La madera Y pues soy un ladronazo y arriba está enlojado Enlojado, cerrado Dijo, ¿ya parto él? Dijo, ¿me dice? Habla enloja pormigo Dijo, ¿tú vas platicando el otro día? Dijo, ¿de qué tratas Juan? Pues nomás, ¿qué tal enloja pormigo? ¿No quiere que salga? ¿Ya quiere que me muera? ¿Y todo eso tú crees? Pues sí, podía querer que se muera porque él quiere que se muera. ¿Sabías tú eso? Ay, no. Pues sí, es cierto, ¿no? Por eso él ya quiere que se muera para agarrar esos dedos. Pero, pues, él es ahora en la iglesia, de nada cerca de la iglesia, porque si no tiene el corazón limpio de Dios, ¿para qué le sacas con Satanás? Dale. ¿Y el fía también habla con Satanás? Sí, él también. Ella también. Ella también, ella hoy en posesio. Ah, ¿por qué? Ajá. Yo me arriesgué en el cuero cuando me dice ella. Ajá. ¿Qué te dice? Que se le puede, todos los días se le mueve el sueño. Todos los días, porque tan hablable ponía ahí una ventana. Ajá. 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 No, es que lo que pasa es que el doctor, el doctor no le puede dar las flores, las pastillas apropiadas, ella necesita un psiquiatra. Sí, ella necesita un diagnóstico. Sí. No.